Gracias por preferir CNC Noticias. Con diversas actividades, los habitantes de la vereda Guayabal, zona rural plana del municipio de San Pedro, en el centro de nuestro departamento, lograron la restauración de la capilla de ese sector. La restauración de la capilla de la Santa Cruz, ubicada en la vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del valle, se dio gracias al aporte de cada uno de sus fieles. Demasiado satisfecha, el padre Michael nos ha dado un apoyo impresionante, fuera de eso la comunidad ha respondido muy bien, la gente generosa nos ha colaborado mucho, porque la comunidad también ha estado apoyándonos mucho para llevar este extremo, pero aún más se le agradece al padre Michael. Más de 13 millones de pesos recaudaron los fieles católicos en esta vereda, para la restauración de su capilla. Ya no hay excusa para venir a misa, porque todo está precioso, precioso. Cumpliendo una penitencia, esa fue la labor que emprendió José Alexander Hernández, quien pintó la capilla de la Santa Cruz. Estoy pagando una penitencia en este momento por la salud mía, y me encargué de pintar la iglesia, para demostrarle a muchos que uno estando enfermo también se puede, y pediéndolo a Dios. Él le ayuda mucho a uno, porque él es el único que nos sana, de resto nadie es más. Los fieles ahora le piden al obispo de Buga, quien presidió una eucaristía como agradecimiento a Dios, por esta obra que la fe se mantenga entre sus habitantes. Hoy hay que pedirle al monseñor que ore mucho por nosotros y por esta comunidad, para que nuestros jóvenes y toda la comunidad se acoja más a Jesús, para que Jesús nos dé su santa bendición, y siempre nos cobije con su manto.